... Organizaciones sociales entregaron al Hospital de Artigas en la tarde de este lunes la campana comprada con recursos donados por la población a partir de la iniciativa de la cantante Mónica Gabriela. Se trata de un equipo de última generación para preparar quimioterapias para pacientes con cáncer. Es un equipo que estábamos precisando hace muchos años en el cual nos va a servir para preparar la medicación de mejor forma para los pacientes oncológicos del Hospital de Artigas. No son todos los hospitales del interior que tienen este equipo. Y bueno, agradecer más que nada a Mónica Gabriela, a la gente de Rotary y de las damas de la Asociación Agropecuaria y toda la sociedad de Artigas que nos dio una mano tremenda para conseguir esto. Pero sobre todo el ímpetu y el esfuerzo y la dedicación de Mónica Gabriela que sin el esfuerzo de ella y toda la gente que la apoyó no hubiera sido posible conseguir esto. ¿Va a ser instalada en la sala de oncología? En la sala de oncología. Nosotros, si bien estábamos preparando la quimioterapia en las mejores condiciones de esterilidad, era una preparación precaria. Ahora con esto es, digamos, una tecnología de punta que es fundamental para la mejor preparación de la medicación. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias y gracias a ustedes por todo el aporte también que no lo mencioné, pero sin ustedes no hubiera sido posible el esfuerzo que se hizo con todo esto. La función de Rotary fue colaborar con Mónica. La ideóloga de todo esto fue Mónica con la colaboración del pueblo, con la colaboración de Nota Motora, con la colaboración de Soledad de Izarte, de AFA y el pueblo en general. Y principalmente Mader también que colaboró mucho en el festival que se hizo, en el festival musical. O sea que acá colaboró mucha gente, pero la ideóloga y la que se lleva a los laureles es Mónica Gabriela. Bueno, contentos. ¿A cuánto llega la inversión total de esta campana? Aproximadamente 9.000 dólares es el costo de la campana. Eso fue un precio que lo consiguió Rotary con muchísimo descuento por ser un club de servicio. ¿Cesa a partir de ahora la responsabilidad de ustedes y queda en AC? Por supuesto. Hasta acá viene la responsabilidad de Rotary y de aquí en adelante ya pasa AC. Está depositado en el hospital. Bueno, cumplimos con nuestra misión. Esperemos que sea de servicio público para todo el pueblo en general. Este es un elemento que hacía falta para el hospital. y un gran deseo de Mónica. Sí, muy contenta, muy satisfecha con ese logro. Un sueño cumplido, la verdad. Desde que inicié mi tratamiento aquí en el sector de oncología del hospital fue un sueño de poner la campana. Y bueno, gracias al pueblo artiguense, gracias a todos ustedes, bueno, se hizo posible. La verdad que muy feliz, muy feliz estoy. ¿Hay noticias de cuándo se va a instalar? Eso depende ahora de la parte de la administración de AC, ¿verdad? La parte de la arquitectura, la parte de la dirección. Eso ahora escapa a lo nuestro, ¿no? Pero pienso yo que desde una semana o más, o unos 15 días, ponele como máximo, yo pienso que ya estará instalada. Y ahí sí vamos a solicitar la prensa y a toda la gente para la parte de la inauguración, ¿no? Y ahí, a partir de ahí, entonces en marcha la campana para los pacientes que están en quimioterapia. Gracias.